Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a este segundo sorteo del canal. Un sorteo que me hace especial ilusión por ser el premio esta camiseta que he diseñado para la Maratón de Valencia. Respetando los colores de la camiseta de este año, con algunos guiños a la organización y al año en que se celebra, logotipos a los que tengo especial cariño, como no, la mención al canal. Así que ya sabes, si eres participante de la carrera y me ves, no dudes en saludar a la cámara y sin olvidar a los que este año he querido llevar conmigo apoyándome todo el rato. ¿Quieres saber cómo funciona el sorteo? Pues quédate hasta el final. Suscríbete si no te has suscrito todavía. Que mira que es fácil, solo tienes que hacer esto de aquí. Pero antes de contaros cómo va a funcionar el sorteo, quiero hacer un runner tip muy especial, que en esta ocasión va sobre todo dirigido a aquellos que, como yo, el domingo vais a estar en Valencia, dándolo todo durante 42 kilómetros y pico, para alcanzar la aclamada meta. Allá vamos. El deporte del running tiene fama de ser uno de los más lesivos que existe, pero el principal motivo de esto es sobre todo que algo estamos haciendo mal. Desde mi punto de vista son tres puntos clave a tener en cuenta para que esto no suceda. Y los tres se enfocan exactamente en lo mismo, que es cuidar de tus piernas. Para ello, en no demasiado tiempo que llevo practicando este deporte, pero sí en muchos fallos que he cometido y que me han llevado a sufrir varias lesiones, lo primero que os voy a decir es que encontréis a alguien que os ayude a correr bien, a mejorar vuestra técnica, a hacer entrenamientos con cabeza, y a que os haga un seguimiento y os dé los consejos que necesitáis para ir mejorando y evitar lesiones. Presentaros también al que debería ser vuestro mejor amigo. Acompañado de unos buenos estiramientos, este artilugio os va a ahorrar muchas lesiones, dado que gracias a esto vais a poder descargar muy bien todas esas pequeñas contracturas que se hayan creado realizando vuestro último entrenamiento. Y como complemento extra fundamental, gástate el dinerete por lo menos una vez al mes en ir al fisio y que te metan ahí cañita de la buena para dejarte níquel para tu siguiente reto. De hecho, esto lo ampliaría directamente a que cada vez que tengáis un problema, id a que os lo miren porque ese dinero bien empleado os va a ahorrar mucho dolor y lamentaciones a futuro. Así que ya sabéis, cuidad vuestras patacas, que solo tenéis dos, tres, dos, no te calientes. Pero bueno, vamos al lío. ¿Cómo podéis conseguir esta camiseta to' guapa? Es muy sencillo. Uno, estar suscrito, por supuesto, a este canal. Segundo, dejad aquí abajo un comentario relacionado con la Maratón de Valencia. Y tercero y último, dadle mucho a like porque para que el sorteo se lleve a cabo, este vídeo tiene que llegar a 100 likes. Una vez que lleguemos a ese tope, de todos los que hayáis comentado en el vídeo, seleccionaremos al ganador con el que me pondré en contacto para hacerle llegar la camiseta de la manera más fácil posible. A tener en cuenta que tenéis que ser residentes de España para poder enviaros esta camiseta. Si queréis participar desde cualquier otro país y cuando me ponga en contacto con vosotros le queréis enviar la camiseta a algún amigo o algún familiar, no hay ningún problema. Así que ya sabéis, compartid este vídeo para que lo vean vuestros amigos, vuestros familiares, vuestros compis, vuestros lo que vosotros queráis. Para que ellos lo compartan y sus amigos y compis lo compartan. Para que al final consigamos esos 100 likes y el sorteo se lleve a cabo. Muchas gracias a todos, espero a muchos de vosotros poder veros en Valencia. Recordad hacer un poco el gilipoller cuando me veáis pasando con la GoPro durante todo el recorrido. Muchas gracias a todos los que apoyáis este canal y ¡hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!